Canal 45 Periodismo sin fronteras Presenta El secretario general del mercado Juan Sabines o Gustavo Díaz Ordaz En el primer cuadro de la ciudad de Tuxtra Gutiérrez Mencionó que durante las vacaciones esperan una disminución de sus ventas Hasta en un 40% en comparación en el periodo de clases Las ventas han estado de regular para abajo No ha repuntado mucho Yo creo que en todas partes está esto Es el problema ahorita de las salidas de las escuelas Las colegiaturas De todas esas cuestiones de libros, cuadernos Entonces todas esas cosas vienen afectándonos por la marca ¿Julio entonces es un mes bajo por estas situaciones? Sí, claro ¿Cómo cuánto disminuye las ventas? ¿Tendrá porcentaje? Casi un 40%, un 30-40% Ahorita estamos en un año de transición Hablamos de un año de gozo Pero si el locatario ya está sabedor de lo que está haciendo Por ahí lo que sí le falta es que ahí la licenciada Soberano Que se haga su papel que le corresponde Y nos venga a explicar Pero como debe de explicarse No a media No, ahí le hago una solicitud a la licenciada Soberana De que venga y nos imparta un curso En donde realmente hable de lo que es toda la reforma fiscal Que no nos hable a media Nada más porque la vez pasada que vinieron Nada más nos ha hablado De que este y el otro Que no era necesario llevar al contador Y eso es falso No, va a ser necesario llevar al contador Podríamos descudriñado nosotros Y sí, sería muy bueno que nos vinieran a hablar de ello Claro, no, fue parcial Nada más a conveniencia de ellos que vinieron O a veces hasta me atrevo a decir Que tal vez ni ellos saben lo que están haciendo Porque realmente no te imparten un curso al 100% De señas de que no saben Asimismo explicó que las reformas fiscales Que se aprobaron a nivel federal Dejaron a los comerciantes en un periodo de transición Luego que se convirtiera en un nuevo régimen de incorporación fiscal Y será hasta el 1 de enero en el 2015 cuando esto arranque Sin embargo reconoció que carecen de la capacitación necesaria Por parte de autoridades que les prometieron ayudarlos Y no han cumplido Sí, desde antemano pues esto es lo que estamos viendo Tenemos nuestros cantadores Y por eso sabemos lo que estamos diciendo Tenemos que saber al 100% Porque los afectados somos nosotros No ellos A ellos les vale porque es su chamba y nada más ¿Cuándo termina este tiempo de gozo? Es un año Termina el último de diciembre Ya comenzando en enero del otro año Ya estamos hablando de poder apagar ¿Considera que están preparados para ahora sí el cambio al 100%? No, al 100% no Y cuando mucho estamos preparados un 15, un 20% Cuando mucho Cuando mucho Y falta mucho todavía por hacer Tengo muchas cosas que hacer Para que realmente nos instruya Que es lo que hay ¿Cuáles son las cosas en donde más ve que hay dificultad para los locatarios Terminar de entender en esta reforma? Facturación Bueno No nos olvidemos que es un paso trascendental Es una cosa que no es tan sencillo ¿Por qué? Porque aquí el locatario Casi el 100% de los locatarios Estaban acostumbrados a pagar una cota Y ya son determinados ¿No? Cosa que ahorita ya no Ya no va a ser así Y aunque digan ellos Que si llevan una libretita Si llevan unas notitas Mentira, porque al final tienes que facturar Tienes que comprar factura